Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pablo, muy buenas TeleK. Los saludos después de unos cuantos días en que no había estado con ustedes. Les cuento que estamos en Ciudad Universitaria, en donde hay como cada una concentración a la cual ya, como ven, está empezando a llegar gente como respuesta y condena al ataque neonazi de la semana pasada en nuestra universidad. Vamos a ver qué nos cuentan. Tú estuviste el pasado viernes en los ataques fascistas que hubo a la Facultad de Ciencias de la Información, ¿verdad? ¿Cómo relatarías los hechos? Básicamente lo que pasó es que teníamos convocado un acto festivo del que en las asambleas recaudamos información para hacer nuestras actividades y desarrollar nuestras actividades durante todo el año. Y bueno, sin más, era un acto festivo en el que la gente estaba hablando tranquilamente en el césped, pues grupos de gente y de compañeros y compañeras, y en un momento determinado, de repente... Llegaron como en tropel, o sea, y corrían todos, claro, con las máscaras, tienen una bengala, y todo el césped salió corriendo. Bueno, aparecieron un gran grupo de jóvenes encapuchados con estética ideológica de extrema derecha, neonazi, en las que directamente, enmascarados, se pusieron a agredir a la gente que pacíficamente estaba ahí disfrutando del día. ¿Qué te parece que, precisamente, que los medios de comunicación lo presenten en términos de pelea entre bandos y no una agresión de un grupo fascista? Yo creo que tiene relación el artículo que salió en ABC, hablando de los 10 grupos de ultraizquierda que agitan la universidad. Hablaba de cómo la policía espía a estos grupos, ¿no? Ellos de la derecha se dedican constantemente a señalizar a aquellos que llevamos adelante las luchas a favor de las mayorías sociales y contra los recortes. Y las declaraciones de la policía que han seguido diciendo que fue una pelea entre bandas y no un ataque neonazi, ¿no? Isabel, ahí si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a uno de los que atacó, ¿qué le dirías? Pues que nosotros vamos a seguir defendiendo la universidad pública, que nosotros somos quienes la construimos día a día y que vamos a seguir con la cara descubierta. Que es una marioneta, que realmente él puede pensarse muy libremente, puede creer que su ideología va mucho más allá de eso, pero realmente lo que está haciendo es servir a los esbirros del capital. Realmente lo que está haciendo es de perro de presa, de la derecha mediática, de la caverna y, en fin, al cabo, del Partido Popular. Si algo nos diferencia de ellos es que nosotros no nos escondemos a la hora de expresarlas, no nos escondemos a la hora de hacer política ni creamos que tengamos por qué hacerlo. No hay que caer en el victimismo, yo creo, pero es innegable que cuando ladran es que algo estás haciendo bien. Muy bien, Teleca, nuestras compañeras y nuestros compañeros no dudan en ubicar ciertos responsables mediáticos y policiales más allá de los agresores directos. Esperemos que se genere una lucha en contra de los ataques neonazis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!